Hace un año aproximadamente en Yolaiquín, esta alcantarilla no tenía tapadera, personeros de fobial la colocaron, pero desde hace varios meses se rompió y está causando nuevamente dificultades a los vehículos. Claro, los afecta mucho y el túmulo que sea más grande. Esta habitante dice que ha visto las dificultades que el hoyo, que además tiene baches alrededor, causa a los conductores. Ya tienen varios días de estar ahí esos hoyitos ya. ¿Y no lo han venido a arreglar? No, no lo han venido a arreglar, fíjese. Sí, unos que otros se han ido ahí. Es bueno que lo arreglen para todo ahí. Demandan los habitantes de Yolaiquín se atienda el problema porque ya se han dado accidentes especialmente en motocicletas. Sí, por un vehículo. A ver ya se han ido varios para adentro y entonces se quedan trabados. O motos han caído y tuvieron un pequeño accidente. Sí, está bien bachosa. Necesita que la tienda fubial ahí. Ojalá este problema no vaya en cualquier momento a causar daños humanos por el descuido de quienes tienen la responsabilidad de repararlo. En este caso, fubial. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias.